Demo gracias al Señor, demo gracias, demo gracias por su amor. Demo gracias al Señor, demo gracias, demo gracias por su amor. Por las mañanas las sabes cantar, las alabanzas de Cristo salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantar, las alabanzas de Cristo salvador? Demo gracias al Señor, demo gracias, demo gracias por su amor. Demo gracias al Señor, demo gracias, demo gracias por su amor. Por las mañanas las sabes cantar, las alabanzas de Cristo salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantar, las alabanzas de Cristo salvador? Te damos gracias al Señor, por el amor que nos da. Te damos gracias al Señor, por el amor que nos da. Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar. Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar. Derrama tu poder, derrama tu poder, Señor. Derrama tu poder, Señor. Sí, 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 con Cristo nos iremos. Sí, 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 sí Y si, con Cristo nos iremos, tomados de la mano iremos con él y le alabaremos. Tomados de la mano iremos con él y le alabaremos. ¿Quién vive en Cristo? ¡A tu nombre de Dios! ¡Que le alabe en la siena! Gracias, Señor, te damos en esta hermosa mañana, Padre, por estar acá reunidos, tu pueblo, para venir a esta fiesta espiritual. Nuestra 18 convención, Señor, donde tú serás el exaltado desde ahora y para siempre. Sabemos que tú nos darás la victoria porque hemos venido a adorar y a trabajar. ¡A un Dios grande y maravilloso! Somos tu pueblo, somos tus hijos y tendremos la victoria, no solamente ese día, sino todos los días de nuestra vida. Y la honra y la gloria sea dada a ti, Señor, para siempre, desde ahora, Señor. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!